El accidente ocurrió en la madrugada a las 5 y media. Álvaro Pedro Blanco Méndez, de 28 años, manejaba hacia Minas por la Ruta 8 cuando perdió el dominio del volante e impactó contra la parada del lado de enfrente. El hombre fue el único lesionado debido a que a esa hora nadie esperaba el ómnibus. La parada es muy concurrida especialmente por niños que asisten a escuelas de la zona. El conductor está politraumatizado grave y fue trasladado a un centro de salud de Minas. Según informó subrayado el vocero de policía caminera, Daniel Segovia, por su estado no fue posible realizarle la prueba de espirometría. Gracias por ver el video.